¿Qué es un pedido de... Ahí está. El pedido de que se empiece a aplicar el artículo 4.6, donde dice que el secretario tendrá que dar la lectura integrada a la sesión anterior. El pedido de que se empiece a aplicar eso. Ya lo estamos estudiando ya en las sesiones anteriores. Gracias. Muy bien, se continuará. Vamos a la hora de ver. Consejero de Benítez tiene la palabra. Consejero de Benítez tiene la palabra. Consejero de Benítez, consejero de Benítez, consejero de Benítez. No me empiece a apurar. Quiero apurar consejero. Quiero apurar consejero. Bien. Gracias, señor presidente. Bueno, ahora le refiero a los proyectos presentados por mi bloque. No le refiero, porque la gente es él. Porque no nos conoce la gente. Bueno, con la gente le está terminando. No, perdón, para sacar el título del presidente mencionado. Señor presidente, ya refiero al expediente del 1925 de 2014, presentado por el bloque del Frente para la Victoria, en lo que hace a un pedido de normativa que realice el sistema de cámaras, en lo que hace a la seguridad del Sistema. Bueno, el proyecto de ordenanza sobre la seguridad presentado por el bloque del concejal y de compositores, no aporta nada nuevo. Bueno, su decreto de rehabilitación y ejecución a las funciones que establece en el organigrama, en el decreto 1505, y también está articulado en la organiza, en el 2020 del 2020. En algunos casos, obviamente, resulta cuestiones que vienen diciendo que ya está restablecido, lo sabe a la lado, un nena de jardín infantil. Cuando establecen y dicen que deben respetar normas constitucionales ilegales sobre la situación de las personas, en el artículo 4 que hace referencia al otro opositor, ninguna ordenanza debe establecer lo que le hagamos superior y ya lo han hecho, o sea, toda la ordenanza que hagamos acá debe estar pretenecida bajo la normativa que le dice nacionales, provinciales, Constitución Nacional y Provincial. Si no fuese así, en caso de contradecir lo que acaba de decir, lo que manifiesta en el otro opositor, la ordenanza que estábamos haciendo acá sería la Constitución Nacional y la Constitución Nacional. Entonces, realmente, es decir, que el concejal Aguilar es flaco y alto es una nojera porque, evidentemente, ya se lo ven, es flaco y alto. O sea, que todas las ordenanzas que estamos haciendo acá están bajo la normativa de la ley, que comprende la normativa de la región y la Constitución de Buenos Aires. En otro caso, realiza los procedimientos de la instalación de cámaras, en el artículo 5 que los ponen ellos, que se encuentran realizados aquí en la ordenanza 120 y en el artículo 18 de la realización. No aporta nada a nada. Hay puntos en los que de ninguna manera se puede estar de acuerdo, como es lo que les presentan en el artículo 6, en los cuales se pongan el letrero y avisen dónde se encuentra la cámaras de firmación. Esto, en realidad, es avisar a los dadores de a dónde se está firmando, cómo se está firmando para que ellos vayan a hacer su delito a otro lado. Yo no sé si es tan enfático lo que le dije el otro día a otro opositor, exagerada su oposición, que a ser pretende que la política de seguridad del distrito vaya de menos. Existen aspectos de proyectos de los documentos que son también relevantes. El artículo 7, dado que la cámaras vigente, no contiene la instalación de cámaras sobre bienes inmuebles privados, sino la de la pública. O sea que nosotros, bajo la ordenanza de la normativa, no está contemplado la instalación de cámaras en propiedad privada. Tener cámaras sobre la propiedad privada sin acuerdo de sus propietarios, eso sería el aras de ellos sobre la negociación de la oficina. Además, es facultar el Parlamento Ejecutivo no acordar convenio con actividades públicas o privadas, perdón, además es facultar el Parlamento Ejecutivo para acordar convenio con actividades públicas o privadas, ya que está establecido también que se viene realizando la ordenanza 1220-20. El artículo 9 se propone sobre la competencia del Departamento Ejecutivo a regalizar las funciones del personal municipal, que se encuentran descritas en el decreto 1505 del ordenanza municipal. Yo realmente creo, señor presidente, que la normativa, que hicieron la normativa y el cambio que hace el locopositor en cuanto a la posibilidad de que se sepa, que se señalice dónde está la Cámara. Y también lo que dice que no habría respeto, que sí que ha habido situaciones fuera de los normales en cuanto a relevar o develar datos personales a las personas que han sido tomadas por este sistema de videovigilancia. Yo no creo, no sé, en el conocimiento que haya alguna detuncia, que haya habido una serie o un solo caso de esta compañía. Realmente no encuentro hacia dónde gira esto, dado que tiene una normativa, una ordenanza vigente, porque la ordenanza 120-2010, y en cuanto a la ordenanza municipal, está bajo el decreto 1505. Por eso, señor presidente, por lo expresado, solicito que dicha presentación pase a Chile. Pasamos a la zona por la derecha por considerar la vida de todas las que hay que tomar. La vida se les va a dar. A favor, se les va a dar. Pásala, Chile. Esperíte que no hay que dejar. Tú, Rafael, consejante de la ley, no la supo pagar. Pasamos a la segunda expediente. ¿La sacó? La primera supo aprovechada. No la supo aprovechada. ¿Qué sos vos para decir que la aprovecho? Sí, 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 sí. No podemos. No nos están caminanzando. Vamos allá. Dejadme a acompañar, salgadme a acompañar. Venga, venga, venga. De la palabra, vamos acá, Luque Rola. Señor presidente, ¡Gracias!